Anoche mientras dormía Soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías Y me besaba chiquita Anoche mientras dormía Soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías Y me besaba chiquita Soñé que tú me decías Que solo eras para mí Que nada te importaría Que yo sería para ti Soñé que tú me decías Que solo eras para mí Que nada me importaría Que yo sería para ti Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Que mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Que mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Walter Torres Esta es tu cumbia Después me fui despertando Y que no era realidad Que solo estaba soñando Que solo estaba soñando Que tu cariño no más Y no te olvido, soñé contigo Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Que mi cariño, ay que mi cariño Que mi cariño te lo entregué Andale chata, ven a bailar Esta cuya que ya va a empezar Andale chata, ven a bailar Esta cuya que ya va a empezar Es la cuya de mi rancho Que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Es la cuya de mi rancho Que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Un paso adelante y un paso hacia atrás Muévete negra si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás Muévete negra si sabes gozar ¿Dónde están las mujeres? ¡Uy! 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 ¡Pero mira cómo se mueve! Andale chata, ven a bailar Esta cuya que ya va a empezar Andale chata, ven a bailar Esta cuya que ya va a empezar Es la cuya de mi rancho Que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Es la cuya de mi rancho Que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos Vamos todos a gozar Un paso adelante y un paso adelante y un paso hacia atrás Muevete negra si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás Muevete negra si sabes gozar Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Los disc lejos tropical que ahora les toca con gusto Los disc lejos tropical que ahora les toca con gusto Que bien que tocan, que bien que gozan Que bien que tocan, que bien que gozan Y el saludo para toda nuestra gente de Acapulco Guerrero Cuando suena el acordeón, se me enchilaza la piel Cuando suena el acordeón, se me enchilaza la piel Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también Que bien que tocan, que bien que gozan Que bien que tocan, que bien que gozan Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Y los disc lejos tocando con alegría sin igual Y los disc lejos tocando con alegría sin igual Que bien que tocan, que bien que gozan Que bien que tocan, que bien que gozan Y los disc lejos tocando con alegría sin igual Y los disc lejos tocando con alegría sin igual Y los disc lejos tocando con alegría sin igual